¡Buenas noches! Bienvenidos una vez más a la Mejor Opción de Todas Tus Noches, uno de los programas más actualizados de República Dominicana y el Mundo. Por TV Quisqueya, para todos los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Alaska y también Isla San Martín. Así iniciamos, Micauli de Noche. Y aquí está ella, una de las comunicadoras más completas y que brilla con luz propia. Con ustedes, Micauli de la Mota. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta entrega ya del año dos mil veintitrés. Señores, qué rápido está corriendo este mes de enero del año dos mil veintitrés. Apenas recuerdo cuando hace tres semanas iniciábamos el año y decíamos, wow, un nuevo año. Bueno, pero definitivamente lo que han dicho muchos científicos que este año se irá más rápido que nunca se está dando. Mientras tanto, apenas iniciamos Micauli de Noche con la alegría de darle la bienvenida a todos los que nos ven en todas las señales en las que transmitimos y retransmitimos. No solamente en República Dominicana, sino en los Estados Unidos, en San Martín, también en Europa. Gracias a la gente que nos ven en Quisqueya TV, en Global TV, nuestra señal oficial en República Dominicana, Montaña TV por allá por Constanza, Latina Guía, Miches TV. Bueno, nosotros estamos en muchos canales y muchas señales importantes. Lo importante sobre todo es llegarles también a ustedes a través de nuestras redes sociales, donde usted puede mantenerse al día de lo más relevante de Micauli de Noche. Recuerden que pueden también seguirnos en mis redes sociales, arroba Micauli de la Mota, Instagram y Twitter. Y de igual manera en todas las redes sociales, arroba Micauli de Noche. Miren, yo estoy súper feliz, estoy contenta del gran papel y el estupendo trabajo, estupendo trabajo que estamos haciendo como República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo 2023. Recuerden ustedes que el año pasado, en el 2022, fuimos co-anfitriones de esta importante feria de turismo, la más importante a nivel mundial. Pues ya los frutos se están recogiendo y es que la República Dominicana ha vuelto más fuerte que nunca y sobre todo con una gran popularidad debido al excelente trabajo que hicimos el año pasado. Me permito felicitar al gobierno dominicano porque le está dando un apoyo importante al sector turismo, que es la base de nuestra economía. Si usted va a las cifras del Banco Central, posiblemente usted vea primero la minería por un acuerdo que se llegó con ese sector y sobre todo con la Barrigol, que es una importante empresa de explotación minera que hay aquí en la República Dominicana. Sin embargo, el turismo está recuperando el primer lugar, la industria sin chimenea. Felicitar al ministro David Collado que en los dos días que apenas llevamos este fin de semana, me imagino que tendremos aún mejores resultados porque ustedes saben que estamos calentando los motores. Tenemos ya confirmada con las presentaciones que se han hecho, miren, me llegan las cifras y es que tenemos inversiones de más, esto hay que leerlo bien para no equivocarnos, de 3 mil 445 millones de dólares para el desarrollo turístico. Muchas empresas internacionales han dicho, sí, vamos para la República Dominicana y creemos en los polos que vamos ahora a explotar, Pedernales, Miches, Miches es protagonista también de este año y por supuesto seguimos por Puerto Plata, con Punta Cana, con todo el este, Bahía de las Águilas, señores, yo sueño con ver eso ahí ya modernizado con hoteles, con inversiones y que podamos ir cómodos a disfrutar de estas bellezas naturales. De verdad que la empresa, las empresas privadas también han dicho presente en Fitur y es algo importante porque siempre he creído en las alianzas público-privadas. Y miren, déjenme decirle algunos datos, 1.645 millones se invertirán en el 2023 y este viernes se anunciará, es decir, hoy justo cuando estamos transmitiendo el programa, esta noche pues se anunciará el monto final de las inversiones en un desayuno con los medios. Bueno, por allá como parte del nuevo diario, a propósito, tengo un gran equipo de colegas y amigos que sé que me van a suministrar esos datos de manera directa. Así que felicitamos a República Dominicana, al Ministerio de Turismo, al Estado Dominicano, a la banca también, que ya hemos abierto por allá la primera oficina de Banreservas y por supuesto a todos los que están allí, empresas dominicanas que están apostando a acompañar al Estado en esta gran gestión. De ahí pues pasamos, pasamos a agradecerles a nuestra querida amiga y pastora Yesenia Ten por enviarnos e invitarnos de manera personal a la puesta en circulación de este libro que se llama, y oigan bien, esto lo vamos a necesitar en este año 2023, lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer. Miren, un libro exquisito para regalar a propósito de que se acerque el 14 de febrero y que bueno, también vienen por ahí días importantes. Lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer. Creo que este es el séptimo, octavo ya libro de la pastora Yesenia Ten con una dedicación muy especial. Quiero invitarles a que lo busquen en Amazon. Claro que sí, soy de las que apoya a otros autores y yo lo ojí, no lo he comenzado a leer. Este será mi libro para febrero, ya que estoy leyendo otro ahora en el mes de enero. Y le quiero agradecer a mi querida Yesenia Ten, una gran dominicana, embajadora de la palabra de Dios, pero también embajadora de liderazgo que las mujeres estamos tomando aquí en nuestro país y desde aquí en muchas otras naciones. Nosotros también debemos darle las gracias a mi gran familia, a mi nueva familia ahora en el mes de enero de El Nuevo Diario. Miren, estoy allí todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en su programa estelar de la tarde, donde no solamente comentamos las informaciones más relevantes del mundo de la política económico, social, de nuestro país, sino internacionalmente. Quiero agradecer a don Percio Maldonado, quien es el director de esa gran plataforma periódico, podcast, televisión. Bueno, ahí estaré desarrollando todas mis áreas como comunicadora. Y de igual manera a Pedro Zully Maldonado, su hijo que lidera el equipo que estamos arriba y adelante, todos los días en los medios de comunicación. Quiero mostrar algunas fotos con mis queridos compañeros. Ahí estoy con Jaime Rincón, estoy también con Julio Sierra, estoy con Aneudi, estoy con Eduard. Bueno, ahí me están viendo posiblemente en algunas fotos que le proporcioné a producción, porque estoy muy contenta. Miren, este año 2023 es el que hemos elegido para volver a tener protagonismo en la comunicación. Como que el año pasado estuvimos, pero estábamos, miren ahí, que sí, que con tiempo libre, pero ahora estamos full time. Y esto es buenísimo también para nuestros patrocinadores y para las empresas privadas, así mismo como las instituciones públicas, que nos eligen como talento, como programa, para nosotros también seguir enviando sus mensajes y promoviendo sus productos. Así que ya lo saben, donde estén y que hablen de la mota, ahí también están ustedes. Vámonos a una pausa. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa? Hay gente que me dice que qué opino de Shakira, que este tema, que está tan pegado. ¿Saben qué? No opino nada. No opino nada porque no me voy a entrar en esos dimes y directes y en asumir posiciones. Es que la verdad no me competen, no conozco la historia entera, no me la ha contado ninguna de las dos partes. Lo que sí les puedo decir es que el ritmo de la canción nueva claramente está muy buena. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Con historias verdaderas a cada lugar que llegas te recibe lo mejor. De su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que quisque ya es la más bella y orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto. Y a descubrirlo te llama... Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Bien, estamos en estos temas que me encantan desde el escritorio de Nicauli de Noche. Miren, la verdad es que este mes de enero para nosotros significa un mes muy especial. No bien salimos ya del Día de los Reyes y de todos esos días, cuando ya apenas estamos a días para conmemorar el 210 aniversario del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Sí, hace unos años ha existido una modalidad que cuando el día de fiesta, y así lo apunta el Ministerio de Trabajo, cae en tres semanas, pues es pasado a un lunes o muchas veces también un viernes, depende. Yo no sé cuál es el criterio exacto que las autoridades utilizan para esto. Lo cierto es que se ha puesto así para no interrumpir la semana laboral. Yo soy de las que me opongo. Me opongo, tal como digo, el Día de Reyes, la primera dama hace un par de semanas, de que no entendía y no quería que el día 6, que es el Día Oficial de los Reyes, que este año pues se pasó, si mal no recuerdo, el día 10, lunes 10, ella decía que perdía la esencia de lo que era la celebración de los reyes, y yo lo creo, más relevante y más delicado es, y más esencia aún, se pierde. Cuando el Día de Duarte, nuestro padre de la patria, como les decía, en vez de celebrarse el 26 de enero, se pasa para el otro lunes 30, lunes 30 de enero. ¿Por qué? Porque yo soy de las que se entiende que cuando el día 26, que es el Día Real de la Identidad Cultural, de la Historia de Duarte, de la Historia de la Trinitaria, de nuestros héroes de la independencia, no se celebra el mismo día porque se trabaja, se va perdiendo la tradición y la identidad, inclusive en las escuelas. Pero también pienso que el día 30 de enero, que va a estar muy cerca de la celebración del Día Nacional de la Juventud, que es el 31, entonces se puede perder ese fin de semana las celebraciones, y el mismo lunes 30, la gente ya lo tomaría como en Semana Santa, que muchas personas no recuerdan si es Viernes Santo, Viernes Dolores, Miércoles Santo, porque están de bonches, señores, literal, porque estamos disfrutando de nuestro país y algunos eligen los que pueden salir del país. Entonces, tengo temor que las nuevas generaciones no puedan formarse como las nuestras, que nos formaron con tanto ahínco ese 26 de enero, recordándonos solamente el natalicio de Juan Pablo Duarte, sino que inmediatamente poniéndonos el carácter de Duarte, la herencia, el legado que nos dejó Duarte, de muchas de sus frases importantes, como esa, por ejemplo, que dice que quien no forma patria o quien no valora la patria de donde viene, pues también pudiera convertirse en una patria, en una persona sin patria, sin identidad. Y yo quiero buscar exactamente lo que nosotros hemos elegido para poner el próximo 26 de enero en nuestras redes sociales, porque a mí me encantó, me encantó justamente esta frase, porque va conmigo, miren, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor, pero aquel que nace en esta patria dominicana, que es orgullo mío, es orgullo nuestro, es orgullo suyo si lo es, si es dominicano, no solamente es vivir sin patria, es que lo que estamos en la patria, que no sabemos la historia, que no recordamos la historia, que no entendemos lo que le costó a esas dominicanas y dominicanos la independencia, y el ideólogo, uno de ellos, Juan Pablo Duarte, que es un natalizo, viene ahora la próxima semana. Señora, al final nos convertimos en personas sin patria, porque si no sabemos historia, no tenemos el fundamento, no sabemos decir, sí, con orgullo y con honor, yo soy dominicano. Yo quiero pedirle a las autoridades que reconsideren que algunos días no lo muevan, no lo muevan. Miren, olvídense de la productividad. Valoremos más nuestras historias, no imitemos a los Estados Unidos. Miren, en Estados Unidos hay lunes que la gente ya no sabe de qué son. ¿Qué son? Memorial Day. Oh, Martin Luther King. La gente se lo olvida. A propósito, la pasada semana fue Martin Luther King que celebraron el pasado lunes, si mal no recuerdo. Entonces, la gente lo va olvidando. Ya esos días dejan de tener importancia y valor. Consideren eso, consideren eso. En otro sentido, en otro sentido, pues también quiero comentar, aprovechando que hoy tenemos algo que me han pedido muchísimo en Bajo el Reflector una entrevista con Abel Talamantes, que es un ex-menudo, también MDO, ex-Jumbia King, 30 años de carrera musical, que se lanza ahora como solista y que tengo el privilegio de tenerlo en casa, ya que es mi esposa. Y me han pedido por muchos años, hace tiempo, en las redes sociales, en todas partes, miren, pero yo quiero una entrevista. Bueno, esta va a ser una entrevista de algo de su carrera, porque tiene una carrera muy grande y lo hemos grabado en un lugar especial de nuestro estudio y en un tiempo especial también, para que ustedes conozcan un poquito más, ¿verdad? Porque las redes sociales no nos dejan mostrar. Eso es en Bajo el Reflector luego de la pausa. Aprovecho estos minutos que me quedan, porque yo quiero, señores, que nosotros le hagamos una petición a la Junta Central Electoral. Yo sé que están ustedes en su preocupación del presupuesto. El presidente ha dicho que le va a dar ya su presupuesto. Me encantó esa disposición del presidente, que es una persona que no pierde tiempo cuando los temas están en los medios y pone el oído en el corazón de la gente y la petición. Pero, por Dios, ok, van a tener su presupuesto. Ok, se están organizando para iniciar la campaña a mediados de este año 2023. Pero, por Dios, prohíbanle a los partidos, inclusive el partido de gobierno. No nos saturen tanto con campaña. Dejen un espacio para ser productivo iniciando este año. No. Haga valer la ley electoral, que no se puede estar en proselitismos políticos. No a todo el mundo le interesa la política. Más bien, quisiéramos hablar de salud mental. Quisiéramos escuchar más de temas de cómo nosotros poder ser más productivos. A propósito de que el 2023 apunta a ser un año desafiante en la parte económica, en las finanzas. Denos espacio a los medios de comunicación para hablar de otros temas. Un llamado a la Junta Central Electoral, por Dios, sancione a los políticos, a los partidos, que no hablemos del campaña y que no hablemos de propuestas hasta mediados de año. Ocupemos esos espacios mejor en los medios para temas que son fundamentales para todo ciudadano. Fundamentales, como los que he mencionado. Yo quiero, yo quiero hacerle esa petición al director de la Junta Central Electoral, al presidente de la Junta Central Electoral, que por favor, ¿no? Que nos ayude con eso porque nosotros estamos saturados. Comenzando el año ya, van varias semanas y ya estamos en eso. Oh, Dios mío, por Dios, hay muchas cosas más. A propósito, recuerden que este programa también lo pueden ver en nuestras redes sociales. Y para usted verlo y tener primicias de, inclusive, los espacios o los comentarios que hacemos detrás de cámara, es simple, solamente tienen que ir a arroba ni cauli de la mota, arroba ni cauli de noche. Estamos creciendo, nos estamos haciendo más influyentes cada día en nuestras redes. Denle a seguir, denle a seguir para que ustedes puedan conocernos un poquito más. Es la maravilla de los medios de comunicación hoy día que podemos estar juntos todos los días. Pausa, ya regresamos con Bajo el Reflector, un bajo el reflector muy, muy, muy especial. Ahí va. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor, de su magia y su folclor, y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos si oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Hola mi gente, Abel Talamantes, aquí quizás me vieron en algún momento, menudo. M.D.O. 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 Así es, está conmigo este cantante, compositor, coreógrafo y productor, ganador de Grammy y todo, Abel Talamantes. ¡Bien! 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 Es que no puedo olvidarte. ¡Bien! 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 Que también lo siento mío, porque así es. Así es. Pero bueno, primera vez visitando los estudios, ahora sí como cantante y con mi nuevo sencillo, y pues feliz de ver los chicos también, toda la producción, todo el mundo trabajando. Sí, sí. Felicidades a todos. Me fui un tiempo en un viaje para promover el sencillo por México, por Estados Unidos, pero ya regreso y hay un equipo full aquí y pues felicidades a todos por acá. Sí, aquí tenemos un super equipo y la verdad es, para los que no lo saben, Abel es mi esposo. Así que es un super invitado, no solamente por ser mi esposo, sino porque es un artista que también ha admirado desde sus primeros tiempos. Gracias. Y resulta muy difícil entrevistar a alguien con el que tú vives. ¿Por qué? Porque no sé si decirte, Abel, mi amor. Como tú quieras, las dos funcionan. Porque no sé si hablar de la vida privada, la vida artística, pero hoy nos vamos a lo artístico. Yo no hablo de mi vida privada, muy fácil, ¿ok? Yo vine aquí porque tengo una canción que se llama Solita para mí, que es mi nuevo sencillo. Primer sencillo como solista. Ay, 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 ay. Después de tres décadas dedicándome a la música, pues por fin ya me estoy lanzando como solista. Y bueno, es la primera de muchas canciones que ya tengo preparadas que tú, si has escuchado en el estudio, en mi estudio, has tenido la oportunidad de escuchar lo que viene por ahí. Así es. Eso, ¿puedes hacer muchas preguntas? Tú sabes más que nadie. Nos vamos, señores. Por si usted no lo conocía, Abel Talamantes es de origen, nació en Pecos, Texas. Pero fue descubierto desde Texas por Edgardo Díaz, del Grupo Menudo. Y bueno, no sabía ser español y luego tuviste que volar y viajar. Ahí te estamos viendo en la pantalla, ese no es él. Sí, pero ahí te estamos viendo. Siempre te ha tocado ser el más chiquito de estatura. Bueno, cuando yo entré a la agrupación en el 91, sí, de edad era el más joven y también de estatura. Y curiosamente, aunque la diferencia no era mucha entre los otros muchachos, ellos se estiraron antes que yo. Entonces, por un momento sí se vio como una gran diferencia de todos y yo me quedé chaparrito, como dicen en México. Un tiempecito, fueron unos seis meses por ahí de esas fotos raras que yo me quedé. Y yo decía, pero espérame, ¿y esto por qué? Después crecí y todo bien, ya nos emparejamos un poquito más. Pero de estatura sí, siempre fui considerado el chiquito de la agrupación, como Ricky Martin en su momento. Ciertos integrantes como que fueron reconocidos por ese papel de ser el chiquito y ese fue el que me tocó. Yo felizmente agradecido con mi familia, que tú sabes, mi familia todos son músicos, cantantes. Esa gran escuela, yo soy el menor de cinco. Y bueno, mi hermana se hizo pasar por mi mamá, mandó el video. Oigan esta historia, señores, porque generalmente nosotros hemos soñado con ser descubiertos. Así es. Andando por la calle y ser descubiertos por un conductor y demás. Pero la historia de Abel fue totalmente diferente para poder entrar al grupo Menudo. Así es. Y MDO, ¿cómo fue eso? Tú, tú eras un niño que, tenemos fotos que tú tenías tu instrumento desde muy pequeño. Sí, yo estudiaba la trompeta, ese fue mi primer instrumento. Tenía mi grupo de baile en Pecos. Me viajaba todos los veranos con mi hermano que estaba en la sombra. Mi hermana compositora también. Ahí me tenía siempre escribiendo canciones y desarrollándome. Y pues sí, se da la oportunidad que ella ve un anuncio en la televisión que hay audiciones para la agrupación Menudo. Entonces, ella se hizo pasar por mi mamá. Me obligó ahí, siéntate, párate, canta, baila, habla. Y pues así fue que mandamos mi cassette. En esos tiempos era un cassette grande de VHS a Miami, a las oficinas. Lo recibieron. Y sí, en una semana mi vida cambió. Viajaron los abogados de la agrupación a Pecos, Texas, que yo soy de ahí. Pueblito chiquito. Ahí lo ven en la pantalla. Y sí, te digo, mi vida cambió en una semana. Cuando se interesó el grupo, realmente me dieron, vamos para allá. Mi hermana tuve que confesarle a mi mamá lo que había hecho. Mira, mamá, me pasé por ti en esta audición. Realmente no sabía que la iban a escoger, pero están interesados. Ya vienen para acá, ¿qué hacemos? Llegaron, hablaron con mis papás. Pudieron ellos negociar porque yo tenía 12 años. Y así salí a Venezuela a grabar mi primer disco y a unirme con la agrupación. Después que entraste a menudo y pasó todo esto, que tu hermana se hace pasar por tus padres, creo que tu hermana mayor fue visionaria para esto. Esos 12 años a menudo envió tanta fama, tantas canciones. Recuerdo, Volverás. Volverás a mí. Cuando tú me recuerdas que eres hoy. Volverás a mí. Cuando descubras que no hay amor. Ya no hay amor en ti. Que ya no te alcanzas a mi trazo. Eso fue el primer disco de MDO cuando hicimos la transición de menudo a MDO en el 97. Y también tuviste esta canción que le hiciste el mismo. Dame un poco más de tu amor. Esta noche entrega tu pasión sin pensar. Otra canción. Y en esa época, en el 99, ya nosotros agarramos como otra responsabilidad. Nos metíamos en el estudio. Nos tocó, me tocó ser compositor de esas canciones también. Pienso, como que fuimos creciendo y evolucionando ya en artistas más completos. No solamente en cantantes, intérpretes, sino también compositores y productores. Guau. La verdad es que iniciar en la música con esas oportunidades, no se le da a todo el mundo. Esas oportunidades. ¿Qué significó para ti pasar por MDO en menudo? Cuando las chicas morían, gritaban, locas por verlo. Se escondían en los hoteles y todo. ¿Cómo viviste eso? ¿Eso fue bueno como hombre joven o fue malo? Para mí fue buenísimo. Porque yo siempre soñaba estar arriba del escenario y menudo me dio la oportunidad, no solamente de lograr eso, sino de pisar los escenarios más importantes, los programas de televisión más importantes. Treinta y seis países. Guau. Grabar en cinco lenguajes. O sea, fue realmente una experiencia, porque pues yo soy de pecos, ¿si me entiendes? Es chiquito, el desierto, el oeste de Texas. Y cuando yo doy mi primer viaje, por ejemplo, a Puerto Rico, yo me quedé impresionado con el mar. Y yo decía, y todo eso es agua. O sea, de verdad, porque... Nunca había visto el mar. No, nunca había visto el mar y lo vi desde un avión. Para mí fue como salir de la escuela a realmente ver todo lo que uno aprende en los libros de historia, de geografía, pero verlo en persona, conocer Machu Picchu, por ejemplo. O sea, lugares mágicos especiales y pues también conocer México, que mis raíces son de ahí. Con Cumbia King tuve esa oportunidad. ¿Verdad? ¡Qué bien! Miren, y después cuando se acaba en DIO, ¿qué pasa ahí? Bueno... ¿Cuál fue tu momento? Cuando ya en DIO dice, bueno, ya ustedes ya crecieron, ya no tienen la edad y hoy ya vamos a hacer otro proyecto y no sé cuál fue la historia. ¿Pero qué pasó a partir de ahí? Yo recuerdo que te conocí allá y cuando ya en DIO estaba cerrando me dijiste, voy a lanzar mi disco como solista hace muchos años, creo que en el 2003, 2002. Bueno, gracias a ti y la fundación, ni cabe a todo corazón, nosotros hicimos dos conciertos aquí en la República Dominicana. Así es. Ahí fue donde nos conocimos. En el 99, 2000, 2001. Así mismo. Y pues mira, fue una historia bien bonita de muchos años. O sea, fueron siete años como menudo. Obviamente cuando la costumbre de menudo era cambiar los integrantes a los quince años y nosotros ya teníamos dieciocho, obviamente llega un momento donde dice, pero ustedes ya no son menudo. Entonces ahí el conflicto de la imagen y el nombre, ahí fue donde abreviamos el nombre menudo y lo convertimos en MDO. Porque menudo significa niños, ¿no? Menudo significa small change. Ah, sí, menudo. ¿Tú tienes menudo? Pásame. Cinco pesos. Sí, eso. Entonces, este, al convertirlo en MDO como que nos tiró la vida más como integrantes dentro de la agrupación. Para mí fueron doce años. Creo que sí, entre, tú sabes, esas relaciones laborales que llegan a su tope, a su máximo, ya cada integrante quería hacer lo suyo y yo empecé a trabajar mi disco como solista. Que de hecho, Aby Quintanilla, el hermano de Selena, me firma como solista. Curiosamente se le van sus cantantes de Cumbia Kings. Me pide entrar a la agrupación en esa transición y la cosa arranca y empezamos a hacer conciertos, discos y fue como un tren que ya nadie se bajó. En el 2006 nos ganamos el Grammy y seguimos. Fueron doce años también en la agrupación entre Cumbia Kings y Los Super Reyes. Mira, se ganaron el Grammy como Cumbia Kings Live. Live. Esa producción que yo quiero que ustedes conozcan un poquito y lo veamos en escena. Porque hay personas... ¿Vamos a escucharlo? Claro que sí, vamos a verlo. Un poquito de No Tengo Dinero del Maestro Juan Gabriel. Pero ya tiene dinero. Que descanse en paz. Ya tenemos dinero, pero vamos a escuchar la canción. Lo único que tengo es amor para dar. Me encantó, oye. Qué adrenalina. Esos shows eran full adrenalina. Y mira, tú sabes, la que me encantaba a mí es Sabes a chocolate. La chocolate. Y también me gustaba mucho. Oye, esa canción era de menudo originalmente, del 86. No me diga. La cantaba Robi Draco Rosa y junto a Peewee, Cumbia Kings, pues hicimos este remix que fue también un fenómeno y un éxito. Mira, y las canciones eran mi dulce niña, ratatán. Nada, nada. Yo no puedo creer que esa canción me encantaba y tú estabas ahí y yo no lo sabía. Claro, es que fueron muchos éxitos. La agrupación tenía algo diferente. Sí. Una propuesta fresca, innovadora, la vanguardia. Una fusión entre el Tex-Mex, pero la música mexicana. Nosotros hicimos de todo y también mezclábamos el hip hop, el R&B. Y también. Entonces, el inglés y el español. Pero también lo asociaban mucho a Selena. A Selena. Claro. Todos los fans de Selena, pues también por Amy Quintanilla. También como que heredaron esos fans. Pues fíjate que después de lo que pasó con Selena, desafortunadamente, Amy se queda sin producir y sin hacer música hasta que se forma la agrupación Cumbia Kings. Y ahí fue donde otra vez él como compositor, productor, empieza a echar para adelante su grupo junto a Cruz. Y pues nada, nos fue muy bien. Sí. Me siento orgulloso del Grammy que estábamos hablando y de lo que vimos, porque no es tan común que alguien se gane un Grammy por una actuación en vivo. Entonces, nosotros en un año hicimos 176 shows. Eso era lunes, martes. O sea, tantos shows que cuando llegamos a esa arena Monterrey, que también esa noche rompimos récord, ya estábamos, este, ¿cómo te dice? Cantados. No, tan penetrados como agrupación. Que eso era, nos mirábamos y ya sabíamos cuando venía un cambio de la canción, que si dale más suave. O sea, era una química muy especial que se logró por todo el trabajo que tuvimos. Bueno. Qué talentos. De verdad. Todos mis compañeros. Realmente el que envió. Porque envió. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cuál? Volverás a mí. Claro. También vamos a ver envió para nosotros poder aterrizar, porque siento. Bueno, volverás a mí. Este, dame un poco más. Antes de eso, yo quiero bailar reggae en menudo. Yo quiero bailar reggae. Ese fue como mi hit. ¿Se me entienden? No me lo perdonarían las fans. Sin ti me muero. Esa canción que yo cantaba a los 12 años. Como que estaba súper enamorado para los 12 años. Sin ti mi amor, sin ti no quiero vivir. Vamos a ver también todos esos hits de menudo y MDO en los que, en los que Abel también participó, porque a las fans de MDO no las puedo dar cuenta. Yo nunca canto en entrevistas aquí y ando cantando. Sin ti. Abusan de la confianza. Vamos a verlo, vamos a verlo. Eso es abusar de la confianza. Dame un poco más de humor. Vamos a ver. Tres décadas. Tres décadas. Tres décadas, señores de música, 12 años MDO, Cumbia Kings, 12 más. Y ahora, a pesar de que te lanzas como solista, también sé que siguen las giras con MDO. Claro. Hay muchos proyectos, gracias a Dios, como MDO, ya soy también co-dueño de la agrupación, de la marca, y pues hemos hecho un trabajo bien bonito y se nos han brindado oportunidades como formar parte de Noventas Pop Tours. Las fans no quieren. Un poco más de Noventas Pop Tours. Yo me caí tres canciones antes de cantar esa canción en vivo. Así es. Bueno, señores, miren, para que ustedes vean que las giras siguen y se dan muy buenas, vamos a compartir justamente. ¿La caída? No, la caída. Oye, que después de la caída todo como que se me enderezó. No, vamos a verlo y volvemos con solita para mí ya. Yo quiero ver la caída también. Vamos a verla. También, cuando te caíste del escenario. Sí, sí, ahí vamos a compartirlo. Si se puede conseguir. De tres pisos, señores, el escenario estaba tres pisos para arriba. Y desaparecí. Y llegó abajo en el hueco del ascensor de los artistas, no estaba el ascensor. Yo creo que nunca se ha pasado por ningún programa. Vamos a pasarlo por allí. Vamos a pasarlo, vamos a pasarlo por allí. Para que sufran un poquito. Demasiado, demasiado que contar sobre eso. Vayámonos ya a tu... Por favor, hablemos del presente. Sí, hablemos del 2022. Este año, justo el 16 de octubre, cuando cumples años. Así es. Un buen hijo de octubre. Pues lanzaste en México un súper concierto, digamos que un concierto privé, privado, con un grupo selecto de las fans que eligieron estar ahí. Así es. Vamos a estar viendo algo de lo que pasó allí y regresamos. Vamos a estar viendo algo para nosotros. Vamos a estar viendo algo aquí. Vamos a ver, vamos a profundizar. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Y como te escuchas A mí, a mí, a mí Porque a mí me olvidaste Sólo es parte de ti De ti, de ti No quiero bailar reggae Quiero ser tiempo hablando de mí Pero yo quiero decirlo por ti Yo Así que no puedo bailar reggae Yo solo es parte de ti De ti, de ti De los amiguales De pasión para el dolor de mi Oye, las cantaste todas, ¿no? Hasta Chicodélicos 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 Un grupo que también Monté en Tributo a Chicoché En México Y esa noche la pasé tan bien Fue mi cumpleaños Mi mejor cumpleaños Y bueno, pude también estrenarles Y presentarles Ante el público Que era un regalo para mi público Y también para mí Para mi cumpleaños Este nuevo sencillo Solita para mí Mira, ahora emprendes una carrera Será la forma en la que ella se mueve Provoca todo el descontrol La quiero solita para mí Oye, Solita para mí Es el tema que presentaste esa noche Y que estás promocionando Y es el tema con el que vamos a cerrar la entrevista Aunque podemos poner algunas partes de eso El video, claro Para que vayamos hablando de este tema Y de tu carrera en solitario Un sueño que comenzaste hace muchos años Y que cumbia al 15 Pues te dijo Ahora no es Sino más adelante El año 2022 Te da esa oportunidad ¿Qué se siente? Después de haber estado en grupos Tan exitosos Ahora En un tiempo en el que la música Ha cambiado tanto Lanzarte como solista Y comenzar No digamos que de cero Pero comenzar un nuevo trayecto En la música para ti Si es como empezar de cero Porque estoy empezando a promoverme Como Abel Talamantes Es una marca nueva dentro de otras marcas Que ya existían Y fueron muy importantes En la institución musical Pero ya Así con mi bandera Con mi nombre Con mi proyecto Con mi música Este Junto a grandes colegas Un equipo maravilloso Que se ha unido A esta misión De lanzarme como solista De cual me siento afortunado Este Tener Y bueno No me siento solo No siento que estoy empezando de cero Porque tengo fans Pero muchas Pero si estoy empezando de cero Y si siento esos nervios Tú sabes Y esa responsabilidad No De que ahora Como quien dice Todos los ojos están sobre mi Las cámaras Las luces O sea No puedo llegar a una entrevista Cansado Y decir Bueno que hable el otro compañero Porque yo hoy No estoy tan de buen humor Cuando son un grupo Hay veces que hay El que más habla No es el que suele hablar Sino que le dan chance a otros Claro Pero ahora todo te cae a ti Tal como lo dices Así ¿Cómo se siente por dentro Ese gran cambio? Que tú miras a los lados No hay nadie Tienes que Ya no tienen que ver Si los otros muchachos Están haciendo la geografía Sino que tú eres el que marca la pauta Para los bailarines O sea Mira no te puedo negar Que si se extraña Los compañeros Si se extraña Andar por un aeropuerto Con 40 personas Y sentir el avión Y todos somos Hey 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 Pero Estoy disfrutando también La libertad de tomar decisiones Sin tan Sin tener que tomar Tantas opiniones En 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 cuenta Porque también es difícil Una agrupación También yo creo que por eso Se rompen las agrupaciones Porque Artísticamente Llega un momento donde Este quiere jalar para acá Y el otro para acá Entonces Ahora Te digo Si ha sido un reto Porque después de formar Parte de menudo Que en el pop es Algo icónico Y también cumbia kings En lo regional mexicano Ahora me toca a mí Descubrir Como chef Como productor Como compositor Como artista Cuál es ese sabor Que le quiero dar a la gente Cuál es esa propuesta musical Que yo quiero apoyar Y pues para mí es No ha sido Si fue un poquito diferente Es muy difícil Pero lo simplifique Al decir No lo que quiero es Agarrar mis raíces Mexicanas Texas Ese acordeón Esa güira Y mezclarlo con el mundo Del pop urbano Y hacer una bonita mezcla Y lograr que con un solo sonido Sonar en el West Coast En el East Coast Y en todos lados Y que agarren un poquito De ese sabor De la cumbia fusionada Que estoy traendo Tú fuiste compositor De solita para mí Y colaboraste también Con otros artistas Así es Bueno con el productor Sientes esa libertad De cantar también Lo que quieras Claro Y escribir Y expresarme a través De las letras como quiero Este Estoy manejando Una letra romántica Limpia Sin malas palabras Pero si usando la seducción Y usando las palabras El juego de las palabras Como la poesía Que me gusta muchísimo Y eso Para llegarle a la gente Para poder Transmitir mensajes En este caso Solita para mí Se trata de una atracción Tú eres muy celoso entonces No sé con quién Porque conmigo no es Porque si tú la quieres Solita para ti Lo que pasa es que O es que todos los hombres muchachos Ustedes también quieren A su novia A su esposa Solita para ustedes Oye Ay que los hombres No están por negociar eso Eso es innegociable Innegociable Es que cuando uno se enamora Como yo me enamoré Pregúntame a David Que está allá en los controles Y él quiere solita Para él también A su mujer Uno quiere piropearla Y no se deja Ay perdóname Perdóname Como me pasó contigo baby Cuando yo dije Ah esta mujer la quiero solita Para mí Pero 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 Y hay una 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 Seducción Ahí hay un juego Una estrategia Amorosa Claro amorosa Y de eso se trata la canción A declararse Y entonces le pida el destino Ojalá crucemos caminos nuevamente Para tener esa puertita para mí Que que Pero que egoísta Digo digo Es natural Que quien quiere compartirlo que uno Que claro Si es tu hombre Aunque yo el mío lo comparto En el escenario En el escenario Yo creo que todo hombre y toda mujer A propósito de eso Cuando tiene un compromiso Y eso uno solo para ella Y una sola para él Obviamente así lo dice hasta en la Biblia Solita para mí es el primer tema De un escuchado tanto que quiero saber por fin Cuáles son los que van a quedar en el disco Bueno ¿Para cuándo el disco? He tenido que reducirlo de 100 de canciones y música que tengo en la computadora A 42 y después dije espérame eso tampoco suena Me fui a 22 y creo que va a quedar ahí porque llegar a 12 no logro No logro No logro 22 discos de canciones son muchas Pero es que eso es lo que se hace en un concierto Entonces como es mi primer disco Yo digo que es válido porque lo que quiero es cantar mis canciones No, no, no Pero ahí estamos en veremos Yo creo que de 12 a 14 Porque si son 22 canciones Bueno, pero se puede sacar un doble disco Yo quiero que las fans te escriban y te digan cuántas canciones quieren en tu próximo disco ¿Cómo se va a llamar el disco? El disco aún no tiene nombre Me han pedido un slogan que hemos estado desarrollando con el equipo ¿Verdad? Entonces fue cambiando y quedó en the one and only Abel Talapante ¿El único? El único ¿The one and only? Y yo digo que es verdad O sea, otro como yo no hay y otra como tú tampoco Y como el camarógrafo Entonces todo el mundo es the one and only ¿Verdad? Nada más que yo lo agarré para mí El único El único El único Solamente vas a tener este tipo de canciones como solita para mí Este género musical Porque también sé que tienes una bachata ¿Verdad? Es tan hermoso Mira Y ha salido una bachata Bachatero Cabo Inglés Esto como Romeo y Prince Roy por ahí Mira ¿Eh? La verdad Por ahí No voy a decir Ay como Como La canción viene bilingüe Viene con esa intención también de conectar con otros públicos Aunque es una bachata Aunque es una bachata de aquí Con los sonidos de aquí Sí Pero sí con esa intención de cruzar a otros lugares al mezclarle el inglés Te digo el disco viene variado Tengo baladas solita para mí he hecho una balada una versión balada R&B Y también otra versión 100% cumbia Y lo que quiero es eso Que mis canciones lleguen a todos lados Esa es la estrella ahora Las canciones es el enfoque Yo quiero hacer lo que yo tengo que hacer como artista para promoverlas Y que lleguen lo más lejos posible Muy bien Señores voy a presentar en exclusiva El primer tema de este disco del que estamos hablando de Abel Talamantes Pero antes En tan solo segundos quiero que tú le envíes un saludo A quienes doy este regalo de esta entrevista Un poco más personal, más exclusiva De lo nuevo de Abel Talamantes Para tus fans Dale un mensaje para las fans de Puerto Rico Para las de Perú Las de Brasil Las de México De verdad no sé quiénes lo quieren más Las de Florida, Miami Y a la vez invítalas para que Acompañen MDO en su 25 aniversario en Miami Claro En febrero Bueno mis redes sociales Abel Talamantes Ahí me pueden encontrar En todas las redes sociales Y bueno un saludo muy especial a todas esas fans Que me han seguido tantos años Y han formado parte de mi carrera Gracias a ustedes No me siento solo en esta nueva faceta como solista Les agradezco Todo ese apoyo y todo ese cariño que me muestran En los comments Los leo todo Y a mi me encanta Compartir con el público Ya que las redes sociales nos dan esa oportunidad de comunicarnos directamente Así que besos hasta Perú, Colombia, México, Estados Unidos Brasil Brasil Que recién estuve por allá Panamá El Salvador O sea no voy a terminar porque realmente es todo Sudamérica Un beso global Un beso global Un beso global a todas esas mujeres que me apoyan y que también están en Europa y en otros países Claro Que son latinos pero uno orgullosamente llevando la bandera nuestro lenguaje y nuestra música Este para todos lados Así es Bueno les invito a que sigan a Belta Lamantes en todas sus redes sociales Igualmente pueden ir a ver el video que le vamos a presentar a continuación En el canal oficial de Vivo en Youtube Vivo es V-E-V-O En Youtube para que le den like Para que lo compartan Para que lo disfruten en estas navidades y en este fin de año Y por supuesto el año próximo Es un performance lyric video Próximamente vamos a grabar el video oficial Pero quise sacar algo Ya para mi cumpleaños Para los fans Para que todo el mundo ya tenga esta canción Y puedan accesarlo Y bueno lo que decías de MDO El 11 y el 12 de febrero Vamos a estar en Miami Celebrando los 25 años En una convención donde vamos a estar Dos días full compartiendo Emprendiendo talleres de hip hop, de baile De coreografía De composición De grabación De todo Va a ser algo especial Que también ahí a través de Arroba MDO online Pueden tener más información Voy a Perú En marzo Voy a Puerto Rico En marzo República Dominicana También tengo un show Que estoy organizando aquí Ya como solista Y eso es lo que yo quiero Viajar el mundo Con este proyecto Ya estamos cerrando Decirle a las fans de República Dominicana Que si quieren que Abel Se presente en República Dominicana Me contacten Porque solamente Si ustedes dicen si Yo lo organizo Voy a producir ese evento Miren Este video Y les canto la bachata Te agradezco mi amor Gracias a ti Por aceptar esta invitación De verdad me salió bien difícil la entrevista Porque es demasiado lo que hay que hablar con él Y para reducirlo No ha sido fácil Pero quiero presentarles Y cerrar este regalo de navidad Sobre todo para mis queridas amigas Que son tus fans Con mucho gusto Lo comparto con ustedes También es de ustedes Más Fue primero de ustedes Y eso yo lo honro Lo respeto Y lo disfruto Quiero presentarles Este video oficial El primero De El nuevo disco En solitario O como solista Abel Talamantes Miren Los compositores Y colegas Que participaron ahí Henry Vanredi Vanredi Los Manicasillo Y de igual manera Isis Alliestas ¿Verdad? Quiero mandarles un saludo A mi querido amigo De Astacio Corporation ¿Verdad? Así es Astacio Liriano International Group Cristian Astacio Mambo que pica Ahí está Robóticos Yeah Ok, bueno Son un gran equipo Y este es un gran tema Solita pa' mi Usted se identifica Yo también Gracias Romel César también En la grabación César Sánchez Toda esa gente Pues saludos Porque es un gran equipo Es así Así que para mis fans Digo las de él Para todos Solita pa' mi señor ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los quiero mucho Esto es Solita pa' mi Se los presento Mi primer sencillo Aquí en Nicauli De noche El mejor programa Yes ¡Wow! Lo dije yo Yo espero que ustedes Hayan disfrutado De esta entrevista Bajo el reflector La verdad La verdad que nos costó Muchísimo trabajo Porque estar en pantalla Como los roles de artista Y comunicadora profesional Siendo esposo Pues la verdad No nos resultó tan fácil Prometemos una segunda entrevista Ojalá que para el 14 de febrero Como lo dije allí Para que conozcan entonces Nuestra historia personal Y lo que hacemos a diario Como marido y mujer ¿Qué les parece? Miren ya en los últimos minutos De Nicauli de noche Quiero compartirles algo especial De este libro Que no me canso De releer y leer algunas frases Aunque todavía no lo inicio Dice Siempre es mejor Dar pasos sólidos En la ruta correcta Que saltarnos apresurados En pistas equivocadas Ahí está De Yesenia Ten Y este libro Siempre es mejor Dar pasos sólidos En la ruta correcta Que saltos apresurados En pistas equivocadas Ok Que saltos apresurados Y es que a veces No tenemos paciencia Para esperar los tiempos de Dios Para ver en qué punto Coincide tu agenda Con la que Dios quiere Y tú me vas a preguntar Nicauli Pero como yo sé Que mi agenda Está coincidiendo Con la de Dios Bueno Cuando los caminos se abren Y cuando las cosas Se dan a tu favor En ese propósito Con el que estás esperando O por el que estás esperando Así que cuidado con los saltos Mejor espera Y da los pasos correctos Buenas noches Buenas noches Gracias a todo mi equipo Gracias al equipo Que pues pudo salir Para estar con nosotros En Bajo Reflector Ahí están mis redes sociales Arroba Nicauli de la Mota Y para mí es más que una bendición Estar con ustedes cada semana En Nicauli de Noche Será Hasta la próxima Nicauli de noche Nicauli de noche Nicauli de noche Nega hoy, la 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 noche